Sadrán es 4-4-2 con un pivote defensivo delante de los defensas. Tres en el centro del campo y dos en punta. No quieren dejar pasar el cuero. Su velocidad le ha permitido interceptar un balón que no era fácil. Aguilar. Guerrero. El partido parece un poco bronco de momento. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Estaba claro que esa falta estaba en una posición peligrosa, pero además sus tiros llevaba muy mala, muy mala intención, Paco. Según se vire, Manolo al portero le habrá parecido mala intención y a su equipo buena porque quería marcar y casi lo consigue. Puede ser la suya. El pase era peligroso, pero no ha fallado a la hora de atacar. ¡Guerrero! ¡Guerrero entraba, recopela el balón! El saque de banda favorece a la América. Aguilar. Aguilar. Guerrero. Zambuesa. Quintero. Puede llevar peligro. ¡Pega en el palo! Así se hace, se quita el balón. Sin pensárselo dos veces. La jugada lleva peligro. El portero va a buscar el balón para sacar. Aguilar. El gol ha estado cerca y vamos a ver la acción repetida. ¡Aguilar! ¡Aportunidad excelente para sacar un centro! ¡Puede jugarla con sus compañeros! ¡Sambuesa! La acción del defensa evita problemas al portero. ¡Han perdido la posesión! Podría haber una buena ocasión. ¡Ahí está el pase! ¡Ahí está el pase! ¡Intenta el disparo! ¡Los defensas se reparten los marcajes para el córner! ¡Aportunidad! ¡Aportunidades! ¡Aportunidad! ¡Aportunidad! ¡Qué buena oportunidad! El larguero impide el gol El equipo contrario le regala la pelota ¡Ese pase no llegará a su destino! Buena acción defensiva anticipándose la jugada La pelota queda libre y la pierde Esto puede acabar en gol La despeja de la zona del peligro Arma la pierna y dispara No está nada contento con ese tiro Martínez le ha concedido espacio ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol conseguir su objetivo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé si le ocurre algo al chaval, pero hoy este hombre ha estado a un nivel muy bajito. Estará enamorado porque parecía que estaba fuera de sitio completamente, la verdad. Está comienza la segunda parte del partido en el Estadio Azteca, pero veo que todavía hay muchos espectadores que regresan a su asiento. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! Quintero. Guerrero. Se hace con el cuero con limpieza. Aguilar. Se ha marchado por la línea de fondo, por tanto, saque de partería. Un cambio un tanto extraño, porque estaba jugando bien, haciendo un partido serio, y no tiene nada, nada que reprocharse. ¡Aria! ¡Aria! ¡Esto promete! Al menos están creando oportunidades. Parecía seguro que iba a marcar en esa acción, Manolo. Saque de banda. Romero. El balón, blandito, llega hasta las manos del meta. ¡Esta jugada puede ser importante! Se sale con la suya, busca un compañero. Si llega a esperar un poquito, no era fuera de juego. El tiempo se acaba y deben dar el todo por el todo para empatar y poder seguir soñando con el título. Me parece complicado, Manolo, y más visto lo que está sucediendo en el campo. Estaba moviendo bien el esférico, pero se ha confiado y lo han perdido. ¡Eso es fútbol del bueno! ¡Lo espera! Va con el público local, está que se sale con su equipo. ¡Vamos! El árbitro ha parado la jugada. La entrada era de Amarillas, no cabe.